Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Causa oculta de depresión y ansiedad. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir contigo información de última investigación que refleja una causa oculta, algo que no generalmente se relaciona con la depresión y la ansiedad y sin embargo está directamente asociado. A veces una persona se deprime, sufre de ansiedad y nadie sabe que se lo causa, porque no pueden encontrar ninguna causa evidente alrededor y sin embargo la causa está oculta dentro de su propio cuerpo. Vamos a ver esto un momentito a la pizarra porque es algo que puede ayudar a ayudar a otra persona. Hay un descubrimiento importante que se hizo reciente ahora en el 2019 y es el siguiente. La neurociencia, la ciencia que tiene que ver con el sistema nervioso ha ido progresando, cada vez hay más artículos científicos publicados sobre la temática del sistema nervioso y su inherencia en todos los sistemas, todos los 11 sistemas del cuerpo. El cuerpo tiene 11 sistemas, el sistema nervioso es uno y controla los otros 10. Algo que se descubrió que no era esperado es lo siguiente, sabemos que tenemos el cerebro, el cerebro. Allá está el centro de mando, está en el hipotálamo, está el sistema nervioso central autónomo y desde ahí se controla todo lo que pasa en el cuerpo, la digestión, la respiración, la absorción, el sistema inmune, todo se controla desde el cerebro. Ahora, lo que se ha descubierto recientemente es que el intestino ya los investigadores le llaman el segundo cerebro, le llaman el segundo cerebro porque se ha descubierto unas conexiones nerviosas entre el cerebro y el intestino, pero lo interesante que se descubrió es esto, lo interesante que se descubrió es que el 90% de la comunicación se origina en el intestino, 90% de la comunicación que hay entre el intestino que es el segundo cerebro y el cerebro principal procede del intestino y el 10% una parte mucho más pequeña va en la dirección del cerebro al intestino, lo que eso quiere decir es que el intestino está informando muchísimo más al cerebro principal que está pasando en el medio ambiente que lo que el cerebro principal está teniendo que decirle al intestino, eso está pasando a través de un nervio que se llama nervio vago. El nervio vago se llama nervio vago, no por vacancia, es porque es un nervio que viaja desde el cerebro y vaga a través del cuerpo, o sea no va en una vía recta ¿no?, se le llama el nervio vago. El nervio vago es el nervio que controla el lado pasivo, el lado del sueño, el lado de la digestión, el lado de la relajación, el lado del romanticismo se controla todo desde el nervio vago, este es el lado que los médicos llamarían el lado parasimpático, pero lo importante que se descubrió es que hay una relación directa entre la salud de la microbiota, la microbiota es la flora intestinal. Todos nosotros tenemos billones y billones y billones de bacterias, bacterias probióticas saludables que viven dentro de nuestro intestino y esos organismos que están vivos son nuestra flora intestinal y se le llama la microbiota. Algo que se descubrió es que esa microbiota que está en el intestino produce neurotransmisores, de los mismos neurotransmisores que se producen en el cerebro, pero se producen en el segundo cerebro, dentro del mismo intestino. Por ejemplo la acetilcolina que ayuda con la memoria y ayuda a reforzar el placer, las cosas placenteras se produce también en el intestino, se produce en el cerebro pero hay más acetilcolina producida en el intestino que en el cerebro, quiere decir que ahí el segundo cerebro está funcionando a toda su capacidad. GABA que es lo que llaman ácido aminobutírico que es un neurotransmisor que tiene que ver con satisfacción, con tranquilidad, con buena calidad de sueño, ese GABA se produce principalmente por las bacterias del intestino, por la microbiota. Esa microbiota también es la que produce la mayoría de la serotonina que es la que controla el estado de ánimo, o sea que se sabe por ejemplo personas deprimidas se habla de antidepresivos que son los que reutilizan la serotonina, pero la realidad es que la mayoría de la serotonina se produce en el intestino, no es en el cerebro, es en el intestino. Así que lo que esté pasando con la bacteria, con la microbiota, con la flora intestinal del intestino va a tener mucho que ver con la producción de serotonina porque es esa bacteria buena la que produce eso. Lo mismo pasa con la dopamina, la dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con el placer, con la motivación, con el deseo, es el que regula el aprendizaje y la creatividad. Entonces estos 4 neurotransmisores que los asociamos con condiciones de estado mentales, emocionales y demás, interesantemente se fabrican más en el intestino, en la microbiota que en el cerebro. O sea que esa flora intestinal que nosotros tenemos determina la producción de esos neurotransmisores y puede cambiar dramáticamente el estado de ánimo de una persona e inclusive el estado de ansiedad o causar hasta una depresión cuando esa flora está afectada. ¿Cómo se afecta la flora natural, la microbiota? Por ejemplo, una persona se enferma, le dan una dosis altísima de antibióticos para crear una infección, los antibióticos son de amplio espectro que quiere decir que no escogen si son bacterias buenas o malas, las matan a todas. Ahora la persona queda con toda su flora intestinal muerta porque le dieron el antibiótico y ahora cambia la composición de las bacterias. Dentro del intestino van a ver bacterias, bacterias que son bacterias que son aeróbicas y que son bacterias buenas que producen lo que llaman el ácido butírico. Esta es una sustancia que se produce en el intestino a partir de la fibra por las bacterias buenas y produce un efecto tranquilizante, calmante y antidepresivo y antiinflamatorio. Sin embargo también van a ver las bacterias putrificantes, las putrificantes como dice el nombre pues causan mal olor, causan pudrición y causan tóxicos. Así que la flora intestinal está compuesta tanto de bacterias buenas que producen ácido butírico que ayuda a tranquilizar el sistema, a bajar la inflamación y demás, tiene un efecto antidepresivo y bacterias putrificantes. Ahora, ¿Qué pasa? Que cuando viene una infección fuerte y mete un antibiótico pues muchas veces matan la mayoría de las bacterias buenas y entonces si no se puede recuperar rápidamente la bacteria buena lo que queda dominando el área es la bacteria putrificante. La persona empieza a cambiar hasta de ánimo, empieza a cambiar en su nivel de ansiedad, empieza a deprimirse y no sabe por qué se está deprimiendo. Cuando una persona ha tenido mucho uso de antibióticos hay que considerar que la flora intestinal está afectada. ¿Cómo se puede ir resolviendo? Bueno se usan probióticos. Los probióticos son sustancias naturales, por ejemplo nosotros usamos una que se llama Good Flora, no sé si un probiótico bien potente, algo bien potente, este tiene 15 billones de organismos vivos, no millones sino billones que son miles de millones y básicamente lo que hace es que empieza a poner más de los buenos para sobrecoger a los malos. Básicamente una persona empieza a usar probióticos de los buenos y puede sentir hasta un estado de más calma, porque uno cambia la composición de la flora intestinal y cambia también el estado anímico de la persona. Uno pone probióticos buenos, así como decir Good Flora, uno usa yogurt y kefir que son fermentados, que son que tienen ya su propia bacteria, sobre todo el kefir es muy rico, es como una leche rica en bacterias buenas ¿no? Se pueden usar por ejemplo vegetales fermentados, los vegetales fermentados la flora intestinal la utiliza como materia prima para producir todos estos neurotransmisores ¿no? Hay también que se puede suplementar, nosotros lo usamos dentro de los NaturalSlim lo que llaman fibra resistente. La fibra resistente nosotros tenemos una que se llama glucoteín, el glucoteín si por aquí había, por aquí hay, bueno si aquí hay una, aquí venían antes así en bolsas ahora vienen en envases ¿no? Esto es una fibra resistente hecha de plátano verde, de harina de plátano verde y de arvejas ¿no? Que es un tipo de harina, de fibra resistente, como quiero decir fibra resistente es de la fibra que no engorda, es de la fibra que usa la bacteria buena para producir su ácido butírico que es antiinflamatorio, que es tranquilizante y demás. O sea se puede cambiar el estado de ánimo, se puede cambiar un estado de ansiedad arreglando la flora intestinal, muchas personas después de una serie de infección la persona no queda igual, pero no queda igual porque el uso de antibiótico profuso, profundo pues arrasó con la flora intestinal y como hay una comunicación directa usted sabe que está llegando 90% de comunicación va del intestino al cerebro y solamente 10% del cerebro al intestino pues cuando hay desastres ecológicos que están pasando dentro de la flora del intestino pues afecta la comunicación y se afecta la coordinación entre los dos. Hay un estudio reciente que se publicó ahora en el 2016 que se llama The Microbiome, la microbiota, un regulador crucial del estrés y la neuroinflamación. En ese estudio el doctor Rea y su grupo pues empiezan a analizar que los estados de ansiedad, los estados de depresión tienen mucho que ver con neuroinflamación que quiere decir el sistema nervioso inflamado, inflamado porque la flora interna está afectada. Así que ahí lo tiene, cuando usted tenga una depresión que no puede explicar, cuando tenga una ansiedad que no puede explicar y tenga esa persona un historial de haber usado muchos antibióticos y daños a su flora, busquen la flora, suplemente con probióticos, dele vegetales fermentados, dele fibra resistente, dele yogurt, dele kefir y puede usted notar un cambio y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.